Después lo vuelvo a decir cuando estemos todos al final con las preguntas. Me parece muy bien, pues. Imagino que llegó nuestra decana, parece, ¿no? Conectándose nuestra decana. Y por lo mismo vamos a aprovechar de iniciar con esta actividad de hoy, el segundo ciclo de primavera que organiza el Magister en Antropologías Latinoamericanas y que además cuenta con el patrocinio del proyecto Fontesit 1180352, que tiene por nombre Ruinas Urbanas, Réplicas de Memoria en Ciudades Latinoamericanas. Bueno, y dejo con ustedes a Juan Carlos Esquius, que es el director del programa, para comenzar y para que pueda presentar a la exponente del día de hoy. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Como ven, hemos partido en familia, que es como nos gusta estar, tratando siempre de crear el mejor espacio. Ups, tengo un eco, tengo un eco. Oigo un eco. A ver, ¿qué puedo hacer? Voy a repetirme de nuevo para ver si... Ahora parece que no tengo el eco, ¿no? Sí, ahora estás bien. Muy bien. Bueno, entonces estabas diciendo que habíamos partido en familia, el eco es parte de la familia también, así es que bienvenido sea, aunque por un rato más bien breve. Nuestro programa tiene, digamos, este espíritu de poder reflexionar en torno a temas que son transversales, que son muy propios de nuestra condición latinoamericana y mirado también desde la antropología, de la civilidad, de la vida cotidiana. Y nos encontramos en nuestro segundo ciclo de primavera, ciclo bastante accidentado. El primero se dio, digamos, en el marco pre-movilidad social, pre-protesta social, pre-estallido, y este otro se da en el peripandemia, no sé si es post-pandemia o pandemia nomás, pero aquí estamos reunidos para hablar justamente de ruinas, pero también le pusimos estos dos apellidos que creemos que es muy importante ponérselos, que son disidencias y utopías, es decir, no nos queremos... hay que quedar, digamos, con la sensación de oscurentismo que muchas veces suele embargarnos en contextos como este. Creemos que hay que mirar atrás, hay que mirar la ruina, y creo que Celeste va a ser nuestra gran guía espiritual en este... intelectual y académica en esta exploración de las pistas que nos van dejando estos monumentos que se van fragmentando a través del tiempo. Debo decir que para nosotros es un honor tener a Celeste. Celeste, la verdad es que tú estás honrando nuestro programa y inauguras este ciclo con esta presentación. Queremos además decir, ojalá te tengamos como docente el programa y eso claramente va a ser para nosotros una tremenda conquista. Contarles a quienes no la conozcan, creo que no hay nadie que no la conozca, pero igual por si hubiera alguien que no tuviera lo suficiente antecedentes de Celeste. Ella es historiadora y teórica cultural. Aunque nació en Chile, creció en Caracas y luego vivió en Nueva York, donde obtuvo su doctorado en Estudios Culturales de la Universidad de Colombia, con una disertación que con los años se convirtió en un libro y como libro se convirtió en un hito para la literatura latinoamericana, que era Megalópolis, Sensibilidades Culturales Contemporáneas. Y este libro que ha sido reeditado en 2014 por la editorial Metales Pesados en nuestro país representa efectivamente un hito de la reflexión acerca del mundo contemporáneo desde el punto de vista de los estudios culturales. También tiene un segundo libro que se llama El Reino Artificial, sobre la experiencia Kitsch, que ha sido también muy influyente en los ámbitos artísticos y culturales y que también es otro referente importante. Ambos textos han sido traducidos a varios idiomas y la trayectoria académica, la experiencia y la creatividad de nuestra invitada le ha merecido reconocimientos tremendamente importantes, ante los cuales realmente uno no puede sino reproducir los nombres y saber de qué estamos hablando. Las becas Guggenheim, Rockefeller y Clark Art Foundation. Y actualmente se dedica a temas como la cultura popular, el tema de las ruinas modernas y la relación del cuerpo y la tecnología. Está trabajando justamente en el tema de las ruinas modernas con nuestra querida colega Francisca Marquez, un proyecto que se ha proyectado sobre el continente latinoamericano, para entendernos desde ahí, en esta condición de países un poco a medias que transitan entre la mucha antigüedad y la mucha modernidad. Y en el año 2013 funda un proyecto del cual probablemente nos va a hablar bastante hoy día, que es el proyecto Helicoide, que le da la imagen a nuestra convocatoria de hoy día, que está dedicada a la recuperación de la memoria cultural, de este emplazamiento que corresponde, bueno, ya a un molde, después va a sufrir sucesivas transformaciones, algunas de ellas bastante siniestras, hasta nuestros días. Ahora está en Santiago, en su ciudad natal, y como les decía, espero contar con la colaboración de ella en nuestro programa por mucho tiempo. Así que muchas gracias Celeste, dicho aquello, vamos a silenciarnos por acá, para poner toda la atención posible a tus palabras. Muchas gracias Juan Carlos, bueno, para mí es también un gusto enorme dar esta conferencia con ustedes en la maestría de Antropología en la Alberto Hurtado, que, bueno, que significa muchas cosas para mí, pero fue ahí que me encontró esta revolución que estamos viviendo en Chile, el 18 de octubre pasado, justamente estábamos con Francisca en una conferencia sobre ruinas, y tuvimos que salir corriendo, porque se empezó a arder mucho la cosa en los héroes. Y, bueno, también espero poder dar este curso, digamos, dar esta conferencia que va a estar muy condensada hoy como curso, el semestre que viene, y ojalá pueda ser de manera presencial, que sigue siendo como la norma humana y no de máquina, ¿no? Pero, bueno, nos ha ayudado mucho la tecnología. No nos quejemos. Me encantaría, Juan Carlos, ser guía espiritual, pero no sé si me da la iluminación para tanto. Me voy a contentar con ser una guía más histórica y material, con algunas reflexiones teóricas sobre la historia de las ruinas. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes, porque esto va a ser una presentación sumamente visual, que es lo que nos gusta a todos, empezando conmigo, que no concibo ninguna charla sobre lo visual sin lo visual. Bueno, cuando pensamos en ruinas, pensamos en esto, ¿verdad? Bueno, pensamos en la tradición grecorromana, que aquí está representada en un paisaje pintado, pero está en blanco y negro, del siglo XVIII. Pero las ruinas no empiezan. O sea, una de las cosas que es súper interesante con las ruinas, pero no se supone que esto va a durar media hora, gente, pero yo tiendo a alargarme y a irme un poco. Soy súper rizomática, así que Juan Carlos o Sebastián me hacen señas y estoy así como muy pasada de la hora. Lo primero es saber que la noción de ruina es de por sí ya una noción moderna. Los griegos y los romanos no tenían la noción de ruina. Para ellos, este templo hubiera sido simplemente escombros, restos, después de una batalla, paso del tiempo, construcción de un nuevo templo. O sea, la noción de ruina para ellos no existía. La noción de ruina se inaugura más bien con el renacimiento europeo, es decir, el único renacimiento que hay. Y lo que es bien importante es entender que mi charla se va a concentrar mucho en lo que es la cultura europea occidental, por la razón obvia de que ese fue el canon que nosotros en América Latina utilizamos durante mucho tiempo. Y ese canon ha venido siendo deconstruido desde los años 60 aproximadamente, y en lo que respecta a las ruinas, en lo que va de milenio. Pero sé que va a ser una charla muy eurocéntrica y quiero que todos estemos conscientes de eso, porque esto se da, lo que voy a explicar, la gran parte se da en Europa, y nosotros luego recibimos este legado cultural y, como siempre, lo reinterpretamos, lo usamos a nuestra manera, etc. Bueno, el renacimiento, como dice la palabra, era el renacer precisamente de la cultura greco-romana en Europa occidental, como ya dije. Pero el renacer es ya un término muy subjetivo, porque la idea detrás del renacimiento era que estaba en la Edad Media, es decir, que entre la cultura antigua o clásica, como la llamemos, y la cultura que renace en el siglo XV, está la famosa Edad Media, que ha sido muy vilipendiada, y yo creo que todavía falta mucho por entender de esa Edad Media, porque incluso llamarla Media es un poco despectivo, porque es una edad sumamente rica, sumamente mística en Europa occidental, y además en Europa oriental, tenemos la civilización bizantina que predomina del siglo III al siglo XIII. Entonces, Edad Media ya es un término de por sí muy sospechoso, aquí vemos a Constantinopla, gran ciudad, que fue absolutamente rica en cultura, en todo, durante diez siglos, del siglo III al siglo XIII, y que es saqueada por las últimas, la tercera y la cuarta cruzadas, o sea, por Occidente, cuando ya estaba en una época de decadencia, como suele suceder. Entonces, yo me gusta hacer esta referencia como para ubicarnos macrocózmicamente en lo que es el comienzo de la modernidad en Europa occidental. Bueno, el primero que verdaderamente hace una historia de las ruinas digna de serlo es un francés que se llama Michel Macarius, de hecho, el apellido es griego, que sacó en 2008 un libro que se llama Ruinas, que salió por la Marión, tanto en París como en Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad, y es un libro sumamente interesante porque mientras nosotros tenemos mucho la impresión de que las ruinas son románticas, que vienen del siglo XVIII, Macarius hace una historia que antecede cuatro siglos, y nos empieza mostrando las ruinas que aparecen en la iconografía occidental, del 480. obviamente tenemos que recordar que la tradición pictórica en ese momento es sobre todo la iconografía, y en eso la iconografía bizantina es importantísima, y me fui por otro lado en la cabeza porque estaba pensando que no solamente es la iconografía, estaba pensando en las reliquias, pero no me voy a ir por allá porque ya eso es un escape rizomático, pero de hecho lo que estaba pensando es que los iconos vienen a sustituir las reliquias, cosa que es muy importante en Occidente porque se pasa del tacto a la vista, eso es otro tema. Pero lo que quiero decir es que tanto en la cultura occidental como en la oriental, de Europa occidental como oriental, obviamente la iconografía religiosa va a ser muy importante. Entonces la propuesta de Macarius, como vemos esto es de 1475, es que la aparición de ruinas en la temprana iconografía religiosa del Renacimiento no es casual, y que tiene que ver con la noción de que las ruinas representan la cultura grecorromana pero como imperios caídos. ¿Por qué? Porque está emergiendo, digamos, porque la cultura grecorromana justamente empieza a desintegrarse con la subida de la cristiandad y luego entramos en los siglos de Europa occidental donde efectivamente hay un oscurantismo en términos de fragmentación de estados, muchas guerras, etc. Ciertamente no el brillo intelectual y artístico de Bizant. Pero es bien interesante notar eso porque entonces aquí la ruina que como les digo empieza a aparecer como ruina en este momento está haciendo varias cosas. Por un lado está haciendo una referencia histórica evidentemente, por otro lado está haciendo una simbólica porque está representando los imperios caídos y evidentemente tenemos una composición estética. ¿Verdad? Incluso podemos ver algunos leitmotivs como son esto, las cortinas, las cortinas, pero uno ve el nivel de creatividad porque realmente por ejemplo estas cortinas pertenecen más bien a un estilo que va a ser más bien la naturaleza muerta pero aparece mucho en las ruinas. Y bueno, esto es evidentemente una fantasía porque el nacimiento de Jesús no se supone que ocurrió, se supone que ocurrió en un contexto muy humilde entonces imaginarse el nacimiento de Jesús con una Madonna ya muy estilizada en unas ruinas de lo que puede ser esto, un castillo es como un statement de por sí. Quiero hacer notar también el paisaje en que se inscribe esta ruina temprana, ¿verdad? porque noten que tenemos aquí un intermedio de paisaje y al final tenemos una ciudad. Y también vamos a ver varias características típicas de las ruinas, obviamente son ruinas, están fragmentadas, incompletas y aquí la naturaleza no aparece ocupando la ruina porque esta ruina está como bastante ordenadita, el paisaje aparece después voy a cerrar una ventana porque hay ruido y además hay como un olor, alguien está pintando, un momentito. Además les aviso que de repente hay una pelea de gatos que tengo que salir a controlar, pero bueno. Aquí nos encontramos como en 1520, apenas 50 años después, con una ruina que si no nos dan la fecha pensamos que es gótica, ¿verdad? Tiene todas las características del gótico, los ojibes muy altos, aquí vemos la ruina bien fragmentada, la ocupación de la naturaleza, los pájaros, es muy oscura, pero no, es del siglo XVI. Me estoy saltando infinidad de natividades, de nacimientos, perdón, pero no voy a tener tiempo sino de mostrar algunas cosas muy claves para poder avanzar en el tiempo. Les hago ver, por ejemplo, que hay aquí como pilares rotos, de nuevo, vamos a ver la constante de las ciudades o castillos que están detrás en el paisaje, ¿verdad? y poco a poco también la aparición de rocas que es uno de los temas que más me interesa que es una cosa que se ha estudiado poco o casi nada que es la manera en que las rocas y las ruinas se van camuflando entre sí que es una cosa que me interesa mucho porque, bueno, como dije antes, yo no es que soy materialista pero me interesa lo material, ¿no? Me interesa mucho el objeto, digamos, el objeto material. Bueno, esta es una de las que a mí me parece más sorprendente. He hecho un poco atrás en el tiempo, unos 20 años me mantengo digamos en los mismos 50 años, pero miren esto, 1495, tenemos ya la carabela, ¿verdad? Tenemos monos, o sea, venidos de África tenemos ya la muestra del comercio, un cuadro, una pintura que podría ser de Dalí, ¿no? Por la cantidad de dimensiones que tiene, tenemos aquí al frente tenemos los santos, lo que sea, aquí con el mono, tenemos aquí los tres reyes magos, tenemos jirafas, o sea, ya se ve todo el tráfico comercial que está estableciendo Europa con Asia y con África y que es lo que nos lleva a venir a las Américas, ¿no? Y aparece también las rocas que no es un detalle insignificante como veremos más adelante, ¿no? Entonces, no vamos a decir que esto es como, o sea, esto realmente a mí me parece muy alucinante para ser un nacimiento, me parece que es, y pensar que es en el siglo XV, ¿no? Es súper interesante, es muy barroco, es muy, aunque el barroco todavía no se ha dado, pero es muy cargado y vemos de nuevo el fragmento, los pedazos de naturaleza, hierba que ha crecido entre los incerticios, el pavo real, la complejidad de la pintura de la época. Este es, de hecho, me interesa en particular porque yo vi este cuadro hace muchos años, creo que fue en el Metropolitan Museum, y justamente lo que más me interesó era lo que pasaba atrás, yo, ahí fue, digamos, porque ya cuando uno, como en todo, ¿no? Cuando ya tiene uno el ojo desarrollado, empieza a ver las cosas, y entonces yo, por supuesto, ya no miro lo que hay en primer plano, sino miro los planes secundarios y terciarios, entonces, me había fascinado mucho precisamente la topografía posterior más que la tortura de San Sebastián, y efectivamente aquí están castillos, más castillos acá, ruinas, este borde rocoso con el que se confunde un poco la topografía de San Jerónimo en su cueva, es, ahí vemos más, fíjese que no se puede distinguir claramente si él está en un lugar arquitectónico o rocoso, porque aquí vemos rocas, pero aquí vemos fragmentos arquitectónicos, esto es evidentemente hecho por mano humana, ¿verdad? Aquí empieza una primera, aquí se ve más claramente, digamos, esa amalgama que se empieza a dar tempranamente entre la topografía y los restos arquitectónicos, varios planos, de nuevo aquí tenemos primer plano, segundo plano con las liebres, tercer plano, otras ruinas, plano posterior, una ciudad. y esta que me parece insólita, estoy estudiando a San Jerónimo en especial por esto, porque aquí vemos una gruta que parece que fuera escultura, ¿no? entonces, me parece que esto indica como mucho más claramente esa confusión topográfica que estoy diciendo, pero se repiten los mismos elementos, las ciudades atrás y atrás y atrás con muchas, con muchos planes posteriores. bueno, una de las primeras ruinas digamos más conocidas es obviamente la torre de Babel, la torre no terminada de la torre de Babel, que uno de los mayores intereses que tiene para mí como historiadora de las ruinas es que fue una torre que no fue terminada de construir y nos presenta una cosa que vamos a ver mucho posteriormente en la modernidad industrial y postindustrial que es lo que no sabemos si no se terminó de construir o si está arruinado. ¿Por qué es lo que ocurre precisamente en la torre de Babel? Porque no se terminó de construir pero al mismo tiempo empieza a arruinarse ya sin construirse. Por aquí vemos partes que son, pueden ser canteras pero aquí no debería haber una cantera entonces es cantera es roca sin terminar este momento híbrido intermedio entre lo que es la construcción y la decadencia va a ser súper importante después en las ruinas en las ruinas modernas pero van a tener otras características que no que no tienen las ruinas clásicas como evidentemente sería la ruina de la torre de Babel. Esta es la torre de Babel clásica la de Peter Bruegel el viejo hay muchísimas más torres de Babel pero esta es la más interesante porque muestra justamente eso con todo lo que les he dicho bueno aquí se ve aquí se ve al rey que comisionó la obra aquí se ve a los dibujantes los arquitectos y bueno más atrás se ve toda la ciudad el puerto bueno ¿qué pasa? que las ruinas poco a poco con el pasar del tiempo y todavía estamos en el siglo a principios del siglo XVI pasan de ser posteriores en el plano a como con la torre de Babel pasan a ocupar primer plano y ocupar el plano entero como en este paisaje con ruinas de Herman Posthumo que ya el nombre nos parece evidentemente es un nombre un nombre como se diría un nombre ficticio ¿verdad? aquí hay lo que se llamaría hoy en día un pastiche de ruinas porque hay muchas ruinas diferentes evidentemente esto no existe así esto fue un collage que él pintó con varios restos existentes de arquitectura aquí vemos por cierto aquí abajito para tener la perspectiva vemos a un dibujante porque desde muy temprano también se empieza a dar la tradición de viajar a las ruinas y de dibujarlas eso es parte también de la construcción estética de la noción de la ruina como objeto y poco a poco vamos a ver que es un objeto fetiche un objeto fetichizado un objeto idealizado que no era lo que ocurría antes durante los imperios que digamos que dejaron estas ruinas entonces eso es una cosa un elemento un concepto teórico súper importante entonces bueno a mí me gusta aquí por supuesto hablar del tiempo y el pasaje del tiempo y vemos de todo ánforas pedazos de esculturas vemos un poco de todo todo esto está identificado yo no me acuerdo cuáles son las distintas partes pero está todo todo ha sido identificado otro de Jerónimo Skok gran dibujante de la época es de nuevo San Jerónimo por eso que estoy muy muy interesada en San Jerónimo San Jerónimo pasó mucho tiempo en una cueva meditando y eso pues fue muy impresionante para la cultura como ícono es un ícono de hecho uno de los pocos santos que vemos que no son torturados porque la iconografía cristiana es sumamente mórbida pero San Jerónimo siempre lo vemos bastante intacto estudiando está aquí ¿verdad? esta sería como su gruta que aquí aparece como gruta pero aquí vemos un resto de lo que podría ser no una columna porque está vacía pero es un resto construido esto es un anfiteatro esto es una representación de Zeus probablemente siempre personajes para darnos la escala la escala de las ruinas y bueno con todos los elementos como las malezas que salen entre las grietas siempre hay como se llaman los pequeños guiños de ojo como esta es una estatua que abraza a otra no estamos muy claros qué es lo que es los pájaros en la distancia que nos dan es decir se parece más a una ruina romántica que nada pero estamos a tres siglos del romanticismo una de las cosas que digamos Roma va la ciudad de las ruinas poco a poco va a ir cobrando importancia durante este tiempo porque Roma estaba totalmente arruinada y no de una manera bella Roma estaba estas ruinas había gente viviendo de ellas había perros por todos lados es decir era no estaba ordenado había quedado un poco para las vacas verdaderamente hasta que empieza el renacimiento a redescubrir todas estas cosas y obviamente a darles una una importancia particular en el sentido de que ideológicamente se busca este retorno o este retomar de la cultura clásica que se convierte como dije antes en el canon de occidente hasta el siglo pasado donde bueno hasta el siglo 19-20 donde se empieza a interrumpir la hegemonía de este canon hegemonía en el sentido de Gramsci que Gramsci habla de que las culturas son hegemónicas en el sentido no que son 100% dominantes sino que están en constante negociación y eso es como muy importante Raymond Williams en un libro que se llama Marxismo y Literatura tiene una una propuesta teórica muy importante es un libro de los años 60 donde él distingue las culturas hegemónicas o las culturas llamadas dominantes de las culturas emergentes y las culturas residuales ¿no? entonces dice que bueno que en todo momento hay una hay aspectos de las culturas que dominan lo que llamaríamos hoy en día mainstream aspectos que van quedando atrás y aspectos que están emergiendo o sea las culturas como el lenguaje son cosas vivas no son estáticas más estáticas son nuestras ideas al respecto a veces y entonces siempre hay este proceso ¿no? eso es muy importante porque es muy importante ver que en el siglo 20 la noción de lo residual de los restos empieza a cobrar una vigencia teórica en los ámbitos de los estudios culturales al que pertenece bueno Raymond Williams y también en el psicoanálisis porque en el psicoanálisis tenemos la noción del resto lacaniano que rápidamente he dicho y es un concepto sumamente complejo pero muy importante lo que dice es que nuestra psique para convertirnos en seres sociales nuestra psique tiene que eso ya lo decía Freud pero Lacan lo desarrolla nuestra psique tiene que entrar en lo simbólico es decir tiene que ser organizada simbólicamente por eso el lenguaje el lenguaje es nuestro gran medio simbólico pero no todo entra en lo simbólico hay mucho que se escapa eso que se escapa es el resto entonces y ese resto está cargado de pulsiones digamos para Lacan sobre todo de deseo deseo o rechazo que es muy interesante porque las nociones de ruinas de fragmentos de escombros de todo esto que vamos a ir viendo son nociones que son al mismo tiempo fascinantes y repugnantes y no repugnantes bueno para mucha gente repugnantes para muchas personas una ruina es una basura no por supuesto uno les dice el partenón no te van a decir que es basura pero tú le dices mira la la ruina que tiene esta aquí a ver el hospital Ochagavía para irme más lejos antes de que fuera recuperado por los bienes raíces comerciales que todo el mundo te decía bueno pero ¿qué es eso? no le daban la categoría de ruina cosa que es una de las cosas que vamos a ver más adelante pero bueno en cualquier caso me he extendido un poco pero para indicarles la importancia o sea que al mismo tiempo que surge la noción de ruina en la modernidad debido a que hay una nueva noción de tiempo con la modernidad porque en la modernidad empieza lo que se llama el tiempo cronológico lineal antes de la modernidad el tiempo era cíclico ¿verdad? se suponía que se repetía una y otra vez como las estaciones pero con la modernidad se inaugura el tiempo cronológico y la noción de pasado presente y futuro de una manera más cronológica entonces por eso también se distingue mucho el pasado del presente y por eso se puede hablar de ruinas porque ya se establece claramente que hay un pasado que quedó atrás ¿verdad? a pesar de que se le intenta renacer la cultura también está llena de contradicciones y más adelante o sea esta noción de ruina se va como les dije idealizando vamos a ver poco a poco cómo va cobrando verdaderamente mucha importancia pero ya con las ruinas industriales y postindustriales es decir las ruinas del capitalismo empiezan a surgir conceptos culturales como los que le acabo de explicar donde la noción de ruina y de fragmento de residualidad va a ser sumamente importante esta es otra una versión digamos más limpia más típica de arquitecto dibujante del coliseo que acabábamos de ver y aquí esta la utilizo porque es una más fantástica ¿verdad? las ruinas del coliseo con un poco algún príncipe o rey que viene y como la superposición de nuevo un pastiche entre elementos Zeus con su con su me estoy bien adelante perdón esta cosa es bien sensible quiero decir el ratón miren este pie gigante no sé si había se fijaron que esto es un constante lo vimos en lo de la tortura de San Sebastián aquí Rómulo y Remo y personajes completamente en perspectivas completamente diferentes el tamaño de ellos con respecto a este no tiene nada que ver también un tema de perspectiva ya estamos más en el siglo XVIII que digamos la primera mitad del siglo XVIII va a ser un poco más bucólica de hecho se supone que es una época de tranquilidad eso siempre es como muy relativo pero ustedes ven que esto es un paisaje donde está la gente tranquilamente hay campesinos las ruinas son como parte de la vida ¿verdad? son como forman parte de un paisaje que no está perturbado por ninguna guerra es verde aquí hay como una sensación de tranquilidad que se respira a principios del siglo en las pinturas de principios del siglo XVIII esta me gusta traerla a colación aunque era un poco anterior tengo hecho un poco una mezcla porque no sé si reconocen acá claro ustedes ahorita están mirando las ruinas pero miren lo que pasa con la gente estamos en una plaga como la que estamos viviendo ahora la gente está cubriéndose las narices ¿verdad? pensábamos que nosotros estábamos tan libres de estas cosas pero no y el virus está a punto de acabar esto es como lo que llaman wishful thinking los norteamericanos ¿no? de acabar con aquel que no creía en los virus y que por supuesto se convierte en uno de sus primeros de sus primeras víctimas Dios nos libre de Trump aquí tenemos una de las pocas pintoras aunque muy conocida del renacimiento por supuesto estas hay que rebuscarlas no porque no existieran sino como sabemos bien pues la historia ha sido básicamente escrita por hombres y han dejado muy de lado a las mujeres esta Artemisia Gentileschi y esta la muestro no tanto por las ruinas aunque evidentemente aquí hay una ruina atrás pero lo que me interesa mostrar es que ella esto es un episodio de su vida ella era hija de un pintor muy talentosa y casi fue violada por dos amigos del papá ¿verdad? y ella repite esta escena mucho en su pintura ¿no? claro ella pone aquí una figura mitológica perdón bíblica pero de todas maneras esto es como el mito en el siglo XVII donde por supuesto se daban las mismas cosas que se han dado durante tantos siglos esto me gusta mostrarlo porque es como una naturaleza muerta en un contexto arruinado aquí ven la cortina los elementos de la naturaleza muerta y aquí hay como podríamos decir una conjunción de la ruina y la naturaleza muerta o sea como dos recuerdos dos memento mori recuerda que vas a morir uno un clásico una parte que es un clásico bodegón y la otra la ruina bueno resulta que la segunda mitad del siglo XVIII fue totalmente lo contrario de la primera mitad porque ocurrieron varias cosas que cambiaron impactaron mucho el imaginario europeo una de ellas fue el descubrimiento de Pompeya y el comienzo de las excavaciones arqueológicas cosa que por lo demás tiene mucho mucho impacto en la cultura y en nuestro amigo Sigmund Freud porque la noción del inconsciente está muy ligada a estas topografías él mismo lo dice a esta y era gran estudiante de arqueología Freud esta noción de todas estas capas que no se ven que no eran obvias hasta que se van descubriendo poco a poco entonces esta es uno de los factores que como empiezan a cambiar dramáticamente el imaginario europeo en el siglo XVIII y en esta en esta digamos fascinación que empieza a ver con las ruinas en el siglo XVIII donde por ejemplo la palabra turista viene de los grandes los llamados tours europeos que eran para los aristócratas sobre todo ingleses eran tours de ruinas porque la educación de un buen aristócrata tenía que tener ese conocimiento de la cultura clásica que era visitar las ruinas entonces empiezan a surgir todo tipo de ruinas y haberse ruinas donde antes no se habían visto por ejemplo en las llamadas piedras paesinas piedras campesinas o piedras de paisajes porque esto es una piedra lo que está aquí ¿verdad? sobre la cual se ha pintado esto ¿por qué? porque esta piedra daba la idea de de una ciudad en ruinas ¿verdad? entonces sobre todo en Florencia donde hay tanta donde vienen los mármoles tan famosos había muchas de estos y entonces empieza a ver como les digo en los ojos ya la mirada cultural se desarrolla y empieza a descubrir ruinas por todos lados bueno uno de los grandes pintores de ruinas es Hubert Robert o que lo llamaban incluso Hubert el de las ruinas porque lo que pintaba era ruinas y de hecho bueno tuvo una historia súper interesante prácticamente de pirata le pasó de todo incluso estuvo encerrado en la bastilla un tiempo y después de pasar de la bastilla se convirtió en el uno de los arquitectos para el rey de turno esto estamos hablando perdón eso iba a ser un estornudo se convirtió en el pintor de la corte es decir tuvo una vida pero ¿qué es lo que es interesante de esto? que aquí hay una serie interesante de ruinas lo que se llaman ruinas anticipadas que son ruinas de algo que nunca se arruina como esta vista imaginaria de la galería del Louvre que nunca se arruina ni siquiera en las guerras pero él imagina al Louvre arruinado y digamos participa en este género en el cual participan muchos que se llama ruinas anticipadas Philip Junot un teórico francés también habla de eso de las ruinas anticipadas aquí hay otra muy famosa que es las ruinas del banco de Inglaterra de Joseph Gandhi ¿verdad? otra cosa que jamás se arruinó pero esto para dar una idea del imaginario de cómo el imaginario cultural europeo occidental ya ha incorporado la ruina hasta el punto de imaginarse ruinas futuras ¿no? que era una cosa que no había ocurrido o no había ocurrido digamos de esa manera anteriormente porque muchas veces en la cultura encontramos que hay cosas que ocurren de manera aislada y después empiezan a ocurrir de manera sistemática estas ruinas anticipadas son muy sistemáticas y una de las ruinas anticipadas más interesantes es una que no tengo el dibujo y de hecho no sé si existe todavía el dibujo es las ruinas que Albert Speer el arquitecto de Hitler hizo sobre el imperio nazi sobre un era era un estadio grandísimo porque Hitler había ido invitado por Mussolini a Roma en una cosa totalmente en un paseo fascinante es decir Hitler pasa varios días en Roma pero una de esas noches Mussolini le inventa esas cosas que solamente los dictadores pueden hacer un paseo nocturno por las ruinas romanas a Hitler donde estaban iluminadas con velas con velas y con todo tipo de cosas gas lámparas de gas etcétera y bueno Hitler queda así como que maravilla yo también quiero o sea yo me quiero asegurar que el imperio nazi puede permanecer en el tiempo de esa manera entonces Joseph Speer su arquitecto Albert Speer su arquitecto le concibe digamos de esta ruina imaginaria por supuesto que toda la alta plana nazi estaba escandalizada porque cómo iba a terminar el imperio nazi no podían imaginar eso pero una de las cosas interesantes que dice Albert Speer que para eso no se pueden utilizar estamos hablando en los 40 1940 no se puede utilizar los materiales modernos como el concreto porque se degradan muy fácil y no van a ser buenas ruinas bueno ahí les dejo esa pasamos a otro tipo de ruina que son las ruinas falsas que se dan en el siglo XVIII esta es la famosa torre de Betts que no sé por qué está tan bueno me parece que se ve muy desenfocada bueno esta era una ruina total que mandó a ser el dueño de este gran parque que queda en las afueras de París bueno parque pero son hectáreas y hectáreas y hectáreas él tenía varios de los que se llamaban caprichos porque bueno los aristócratas y burgueses de la de Boer tenían tanta plata se podían permitir hacer todo tipo de caprichos en sus extensas propiedades entonces bueno él decidió esta torre gigante donde tenía su casa verdad esta ruina una ruina falsa porque nunca fue ruina fue construida como ruina existe todavía de hecho los surrealistas la fueron a visitar y nada es una visita turística cuando vayan a París traten de ir al jardín de Betts bueno los franceses por supuesto todo lo quieren comer y el famoso pastelero del rey de no me acuerdo quién estaba en 1800 creo que sería Napoleón bueno en cualquier caso esto es la parte de arriba de un pastel y se come porque hasta ruinas comestibles inventaron inventaron los los franceses entonces ahí vemos digamos la importancia como digo cómo van ocupando las ruinas el imaginario occidental en la segunda parte del siglo XVIII no sé si lo tengo aquí ocurre sí creo que guardé una imagen de eso que trate de ser económica aunque no lo crean con las imágenes para para no extenderme demasiado ya para el siglo XVIII tenemos tantas ruinas que la pintura de ruinas se ha convertido en un género de pintura se llaman ruinas entonces uno va donde en este caso por ejemplo aquí vemos a un mecenas que está acá todo esto son ruinas todas estas son representación de ruinas o sea este cuadro es una representación de representaciones a mí me parece absolutamente fascinante aquí vemos las columnas con mármoles pero todo todo son ruinas las cortinas que nos dan como la autoconciencia de que esto es un 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 escenografía pero entonces uno iba si uno era un mecenas o una mecenas que había muchas mujeres que lo eran al igual que pintoras uno iba a veces comisionaba las obras o simplemente ya había un mercado es decir ya uno ya estamos entrando en burguesías entonces ya hay un mercado entonces uno podía llegar y decir como a mí me gustaría por ejemplo ir al parque de los príncipes ahora al mercado de antigüedades y decir muéstreme sus ruinas qué ruinas tiene y me mostrarían pinturas de ruinas no me mostrarían esculturas ni cosas arruinadas pinturas de ruinas porque se llamaban ruinas había el género ruinas bueno por supuesto uno de los grandes dibujantes de ruinas del siglo XVIII es Piranesi esta la escogí en particular porque tiene una profundidad de nuevo es totalmente un artificio esto no existe de esta manera pero y es un Roma Piranesi gran amante de Roma muestra como una vía ¿no? donde hay todo tipo de ruinas que no están así pues en la realidad otra muy bella me gusta particularmente de Piranesi es la villa de Adrián y me gusta particularmente por el hecho de que siento que aquí las rocas y las ruinas también se confunden ¿no? como siempre encontramos los personajes que nos dan la dimensión de las ruinas que si no no la tendríamos y bueno la naturaleza vean la maravilla del dibujo de Piranesi que es uno de los grandes grandes ¿seré este? ¿sí? ya llevamos 40 minutos pero estamos muy entretenidos con tu exposición ¿para qué se pasa? gracias gracias por avisarme no sé yo cuando agarro vuelo agarro vuelo bueno esta sí porque todavía estamos en el siglo XVIII pero ya bueno ocurre otro gran evento que ocurre junto con las arqueologías en el siglo XVIII que marca el imaginario cultural es el gran terremoto y tsunami de Lisboa de 1755 que destruye toda Lisboa y justamente era un domingo cuando todo el mundo estaba en misa entonces ya digamos el renacimiento que cada vez venía fragmentando la totalidad divina y mística que existía antes y pasándose a una noción más antropocéntrica tampoco se puede entender cómo puede ocurrir en ese momento sea este signo de ira divina sea simplemente esta gran catástrofe que marca el imaginario y ya la ruina entonces va a ser no el símbolo en la cultura occidental no el símbolo de culturas caídas sino el signo de catástrofe y es con este signo que va a ingresar digamos en nuestras modernidades más recientes que van a entrar las ruinas aquí lo mismo en blanco y negro miren las olas los fuegos la catástrofe total apocalíptica yo pensé que había sacado esas esas eran bueno ya que pasé por ellas eran otros restos de de ruinas que es que esto pertenece a una esta presentación mucho más grande en el signo bajo el signo de catástrofe entonces empezamos a entrar ya en el siglo 19 fíjense estamos a fines del siglo 18 la catástrofe es tan importante que empieza a aparecer en todos lados esto es los 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 naufragios que también es un género pictórico y además era un evento digamos era una especie de espectáculo mucha gente cuando había un si pensamos que la gente ahorita es mórbida cuando se se para en los carros a ver en los accidentes a ver qué pasó pues la gente se iba a la costa a ver no ayudar sino a mirar el espectáculo del naufragio y bueno pero todo esto como yo les dije eran ruinas grecorromanas en el siglo ya entrado el siglo 19 con el romanticismo surge otra corriente de ruinas que es las ruinas góticas que vienen más bien de inglaterra y alemania no entonces hay una especie de querella como la de los clásicos y modernos pero hay unas querellas que se establecen en ese momento obviamente totalmente estamos hablando clases altas educadas porque si no uno no se está preguntando uno está haciendo su comidita en las ruinas no se está preguntando qué ruina es y no tiene ese concepto aquí vemos alguien durmiendo por cierto te presento una querella entre las ruinas alemanas e inglesas que van a ser mucho más es el estilo gótico mucho más oscuro más catastrófico de lo que había sido las ruinas grecorromanas bueno y aparecen después aparecen nuestras nuestras ruinas de América Latina pero ¿cuándo aparecen? aparecen con la fotografía ya aparecen en pleno siglo XIX es decir no es que no estuvieran por supuesto que estaban pero no están representadas de hecho con mi prima Magdalena la historiadora estamos buscando un poco en la iconografía religiosa de la época de la colonia porque obviamente en la colonia hay terremotos o sea eso es una investigación que hay que hacer y por cierto que los invito a hacerla conmigo porque cuando dé mi curso ya mi curso en el magistero el semestre próximo lo que me gustaría es que pudiéramos organizar varios grupos de estudio distintos con respecto a las ruinas en América Latina entonces eso sería uno de los temas este es de Sierra Charnet hay muchos fotógrafos franceses exploradores y también muchas mujeres exploradoras pero las mujeres se dedican por alguna razón más a la botánica que a la arquitectura que toman estas fotos de ruinas maravillosas que van que van mostrando las ruinas de las culturas que llamamos precolombinas pero bueno son más culturas mayas y aztecas que son mexicanas las ruinas de Uxmal de nuevo tenemos aquí probablemente a uno de los acompañantes de la de la de Sierra Charnet del fotógrafo no tanto como o sea un poco es así como plantando la bandera pero verdaderamente siempre de nuevo dándonos la perspectiva de lo que es la ruina esto se me colaron algunas bueno esto es obviamente el paisaje de en París de los panoramas esta está incluida simplemente porque obvio sabemos que el primero en pensar en la ruina como imagen dialéctica es decir es Walter Benjamin que propone que en la ruina podemos entender sobre todo en la ruina moderna podemos entender mejor el el impulso utópico que que produjo lo que produjo en este caso los pasajes que después quedan en ruina pero bueno eso lo tendremos que ver más cuando veamos las utopías fracasadas otro gran estudioso en el siglo veinte y tres grandes estudiosos de las ruinas y son muy interesantes porque son grandes exploradores que deambulan Benjamin deambulaba por las ciudades Paul Virilio deambuló por la costa atlántica y encontró los restos de bunkers de la famosa de los Hitler hizo una especie de muro en el en el atlántico de más o menos creo que son treinta mil bunkers por si acaso iba a ser invadido que nunca funcionaron para nada y quedaron muy rápidamente en ruina Virilio tiene por supuesto parte de estas Paul Virilio parte de estos bunkers para toda su teoría de la guerra y sobre todo de la guerra en la era de ya cuando no hay contacto porque él dice que no hay físico porque él dice que estos son los últimos restos de las guerras donde hay contacto físico ya después estamos en las guerras aéreas ya se pierde el contacto físico es toda una teoría a explorar entramos en las guerras en las ruinas industriales esto es un Gunkanjima una isla japonesa donde había carbón entonces se construyó toda la isla esto ya estamos hablando de culturas de extracción que dejan muchas ruinas porque se hizo toda esta construcción para los obreros y sus familias que trabajaban en la ruina cuando la cantera se acabó la ruina quedó en perdón la isla quedó en ruinas esto sale para aquellos que quieran verlo más de cerca en Skyfall de James Bond con con Javier ¿cómo se llama? Javier el actor este maravilloso bueno esta es la memoria COVID pero con Javier en ese caso con Penélope Cruz perdónenla la referencia pero ya otro tipo de ruina que me interesa mostrar fíjense las ruinas del futuro esto iba a ser la casa futura futuro house hubo muchas de estas que eran como eran como como platillos voladores y bueno no volaron muy lejos y tenemos esta ruina aquí en Santiago una de las razones por las cuales yo estoy feliz en Santiago es por la cantidad de ruinas no estudiadas que hay Recoleta la avenida Recoleta este es el teatro Recoleta es una maravilla pero me interesa sobre todo también porque fíjense cuál es la referencia grecorromana verdad esto es uno de los estudios que también me gustaría hacer con estudiantes de Magister de estudiar las ruinas del siglo XX aquí en Santiago pero voy a terminar con digamos mi ruina bueno lo que se ha convertido como en una parte importante de mi trabajo que es el helicoide de la roca tarpella en Caracas en Venezuela siempre muestro esta imagen porque así fue que yo lo vi de noche por primera vez en los años 80 todos en los años sí a principios de los años 80 estaba todo oscuro el helicoide que como ven es súper futurista podemos pasar de la casa del futuro al helicoide que hace un platillo volador quedó abandonado así importante ver también el contexto de lo que ustedes llamarían poblaciones verdad esta que como Caracas es un valle pues entonces son construidas de abajo hacia arriba nosotros los llamamos barrios pero el helicoide iba a ser un mol ni siquiera se llamaban mol en aquellos entonces en los años 50 a fines de los 50 entra en Venezuela también con la ayuda de la extracción en el caso de la cultura extracción en este caso el petróleo y como Venezuela flotaba un petróleo en aquel entonces bueno todavía este centro comercial tenía una característica que dejó muy fascinados a todos empezando con los norteamericanos que se desplazaron a Caracas justamente a verlo en construcción todavía que era que este centro comercial todas estas son rampas vehiculares con la idea que iba a haber varios locales y lugares de exposición y la gente podía estacionarse frente a su local de preferencia y entrar a este centro comercial parece que no hubiera sido muy práctico pero en cualquier caso una cosa súper interesante es ver que pero es una historia muy larga que reservo para mis clases no tengo tiempo ahora es como fue construido sobre la roca Tarpeya que fue esculpida literalmente para que sirviera de base después se puso la estructura y se virtió el concreto ¿no? yo siempre digo que la razón porque el helicoide fracasó es porque lo hicieron sobre la roca Tarpeya que es la roca de los traidores pero bueno eso es otro cuento largo fíjense él quedó abandonado porque básicamente fue construido en dictadura y a pesar de que era una iniciativa privada quedó asociada con la dictadura la democracia no quiso saber nada de ello y la primera vez que fue ocupada fue justamente en la llamada gran ocupación entre el 79 y el 82 cuando hubo unos diluvios y desplazamientos de tierras muy importantes en ciertos sectores de Caracas y ubicaron a 500 familias en containers en el helicoide y esto fue un momento de cambio importante para el helicoide porque a partir de esto el helicoide que siempre había estado abandonado y cerrado se abre a la ciudad y finalmente es ocupado por 10.000 personas los que estaban en los containers eran los que estaban de lujo de hecho ahí porque yo hice todo un proyecto para justamente estudiar esta ruina moderna había uno que se llamaba Sheraton que había una familia que había puesto en su container el letrero Sheraton porque los demás pues se ubicaban ahí como podían el helicoide bueno después fue evacuado el helicoide y en los pocos años después estos son cambios de gobierno un gobierno deshace lo que hace el otro gobierno iba a ser un gran centro cultural y en vez se convirtió en lo que es hasta ahora que es un centro de la inteligencia policial entonces hasta ahora desde el 85 el helicoide ha sido un ha funcionado como cárcel en algunos niveles que son los más bajos que están por acá hoy en día hay tortura todavía en el helicoide y lo que es interesante es esta especie de distopía donde vemos el helicoide que iba a ser el símbolo de la Caracas moderna en su no solamente en su distopía de convertirse en una cárcel sino de que lo que verdaderamente se da lo que se reproduce es la pobreza y la miseria que la que la Venezuela eh del petróleo con su mala distribución eh de de sus recursos eh genera una pobreza muy grande y sobre todo por Caracas porque viene mucha población rural a Caracas y eh eh entonces y se van se van estableciendo en los cerros y entonces bueno cuando yo me fui de Venezuela en los años 80 en el 82 eh el 80% de 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 Venezuela de Caracas perdón estaba en la miseria eh lo que ayuda a explicar también esa gran sí lo que ayuda a explicar por qué llegó Chávez al poder pero de nuevo también esa es una historia en que no voy a entrar ahora pero a lo que voy es que había una disparidad muy grande en Venezuela y aquí esta es la foto que se usó para el afiche vemos de nuevo esta continuidad extraña topográfica casi donde la utopía brutalista futurista de lo que iba a ser el helicoide convive con los barrios con los ranchos de tal manera que la policía tiene que poner barricadas porque literalmente digamos como los ranchos ustedes ven por ejemplo en esta se construyen por generaciones entonces la primera generación está en el primer piso la segunda construye encima y así entonces la policía tuvo que poner barreras porque literalmente se podía entrar de los ranchos al helicoide bueno fin de siglo y fin de la exposición esto en La Habana era una tienda que fin de siglo digamos el fin de siglo del siglo XX se supone que iba a ser como apoteósico y vamos a entrar en un siglo XXI iluminado que ya sabemos está súper lejos de serlo entonces aquí voy a detener esto para volver digamos a presentarme en cara y para decir que una de las diferencias importantes entre las ruinas clásicas y las ruinas modernas que he debido mostrar cuando estaba con la presentación es que fíjense la palabra ruina viene de desplomarse ¿no? rovina rovinar está en latín pero el helicoide no se ha desplomado de hecho ni siquiera se ha fragmentado el helicoide se ha erosionado porque eso es lo que ocurre con el concreto que por muy duro que sea es bastante permeable a los elementos y ocurre lo que el artista Robert Smithson que es otro de esos grandes caminantes del siglo XX junto con Benjamin y Virilio escribe en un ensayo muy famoso que se llama un tour por las bueno por Passaic, New Jersey donde va mostrando restos de ruinas industriales Smithson que está muy fascinado por la manera y en eso se anticipa mucho el siglo XXI que está muy fascinado por la manera en que las ruinas industriales van a conformar como vemos ahorita que entendemos hablamos del antropoceno ¿no? como todos estos 200 años industriales creando una capa topográfica entre otras cosas de ruinas y él habla del concepto que trae de la física del concepto de la entropía entonces la entropía es el desgaste energético es decir cuando algo no se mueve pero se va reduciendo porque por esa falta de movimiento precisamente entonces eso lo aplica a las ruinas industriales y es lo que ocurre con el helicoide digamos apartándonos de la historia del helicoide es lo que ocurre con la estructura del helicoide y con todas esas estructuras utópicas del siglo pasado que se dan no solo en el capitalismo sino también en el socialismo porque digamos gran parte de las ruinas que tenemos en los países capitalistas vienen del hecho de que el capitalismo pues es voraz y va avanzando muy rápido y entonces va cambiando unas industrias por otras y van quedando todas esas industrias digamos esas fábricas van quedando abandonadas hay un gran teórico inglés sobre las ruinas que se llama sobre las ruinas industriales que se las pasó o casi todas Tim Edensor que habla mucho además de como son ruinas muy vivas ruinas vivientes porque porque bueno porque crece la naturaleza hay animales que viven ahí hay gente que vive ahí se hacen fiestas pasa de todo entonces hay que ver las ruinas así también pero a lo que yo voy es a lo siguiente que las ruinas ha costado mucho o cuesta mucho a veces a la gente entender a las ruinas modernas como ruinas porque se piensa en las ruinas como colapsadas fragmentadas etcétera entonces cuando ven algo como el helicoide dicen ah pero eso no es ruina pero sí es una ruina moderna que no ha colapsado pero se ha degradado muchísimo ¿no? eso en el helicoide sobre todo en el interior se ve mucho entonces es muy importante tener esa noción otra noción y con esto yo creo que ya voy a terminar es ha habido una gran deconstrucción en teórica en los últimos años de la misma noción de ruina porque Laura Ann Stoller sobre todo y uno de sus estudiantes Gastón Gordillo que tiene un libro que les recomiendo bueno ella se fija mucho en una cosa muy importante que es que a ella no le importa el objeto de ruina a ella le interesa cómo esa ruina convives con su entorno y cómo estamos hablando ya de ruinas modernas o sea por ejemplo en el caso del helicoide el impacto que tuvo el helicoide en las poblaciones que fue tremendo porque como vieron ahí o sea ahí vinieron a barrer o sea literalmente ahí había no estaban condensados en lo que se llama aquí poblaciones y allá barrios todavía eran todavía caceríos que venían incluso del siglo XIX pero fueron eliminados y evacuados para construir esa torre de Babel caraqueña que terminó siendo el helicoide ¿no? Entonces Laura Ann Stoller le interesa mucho más el proceso de ruinación y sus efectos en su contexto y Gastón Gordillo hace una cosa también bien interesante que para deconstruir la noción de ruina es decir para quitarle su carga romántica e idealizada habla de escombros ¿no? es decir como los desmitifica la noción de la ruina para recordarnos que es una construcción ideológica la ruina y eso también es muy importante guardarlo en mente porque entendemos a ver las ruinas como como una cosa romántica emocional que nos inspira una cierta nostalgia o o melancolía entonces como para romper trizar esa visión y recordarnos que digamos que esos son restos que han sido que han sido ideologizados y sobre todo en América Latina hay un gran debate sobre la digamos el uso patrimonial de las ruinas es decir como muchas de esas ruinas son modificadas y cambiadas para una visión para atraer turistas básicamente ¿no? esta que constituye un problema porque entonces los turistas van destruyendo las ruinas pero también se va construyendo una narrativa en torno a las ruinas que es también sumamente cuestionable ya con esto paro y bueno como ven es un tema creo que no se me quedó ninguno de los elementos importantes que quería compartir con ustedes pero digamos ahí tienen como los conceptos básicos de este tema de las ruinas que da para muchísimo y bueno de los que he tratado de construir esta pequeña historia para que se viera un poco como va desarrollándose ¿no? como va agarrando vuelo como quien diría y convirtiéndose una cosa totalmente diferente ahora muy importante para nosotros ver porque estamos viviendo en una época en donde básicamente estamos viendo casi la deconstrucción de nuestra propia ética ética épica tanto con la caída del neoliberalismo que aquí en Chile estamos viendo de manera rotunda a pesar de que hay unos que rechazan esa noción como con la pandemia que nos ha recordado que somos seres humanos muchas gracias excelente muchas gracias tal vez no haya sido una guía espiritual pero pucha una guía fundamental para poder iniciar una conversación hay algunas consultas que están en el chat Sebastián te las va a formular pero yo antes de que lo haga es bueno expresarte digamos nuestro agradecimiento gratitud y admiración por tu trabajo por lo que nos has compartido y procederemos entonces a las preguntas que están surgiendo desde el chat Sebastián con mucho gusto efectivamente aparecieron ya dos preguntas la primera la realiza Gaspar y plantea lo siguiente se transforma en una suerte de panóptico físico virtual en tiempo de ocupación de inteligencia policial realizó la pregunta cuando estaba hablando del helicoide y bueno Francisca pero hubo muchos términos ahí panóptico virtual físico virtual ya de virtual no tiene nada déjame responder esa pregunta la idea del panóptico muy importante gracias Gaspar porque en efecto uno pensaría pero es que el helicoide nos trampea mucho el helicoide primero que nada es como el mago de os porque parece una cosa gigante pero verdaderamente como tiene la roca tarpella en el centro es muy chico hubiera fracasado en parte porque casi no tenía profundidad las rampas son enormes para los vehículos y luego está la roca tarpella en el centro el espacio para tienda hubiera sido muy chico y uno tendería a pensar que digamos que la policía se instaló la policía caraqueña se instaló la policía de inteligencia no cualquier policía que se hubiera instalado ahí para vigilar los barrios nada que ver esta no tenía nada que ver con los barrios tenía que ver con que el helicoide fue puesto donde fue puesto porque tenía una conexión con digamos estaba en un eje con el centro de Caracas y con el sur de Caracas y el arquitecto pensó que el desarrollo comercial iba a ser norte-sur y se equivocó porque fue oeste-este o sea fue un eje distinto otra razón por la cual se dice que el helicoide hubiera fracasado pero además el helicoide está unido por la avenida Victoria creo que es con la universidad central donde siempre hubo muchas protestas de hecho la universidad central casi siempre estaba en huelga y entonces la policía lo que quita también se conecta por fuerzas armadas bueno si hay algún venezolano venezolana entenderá exactamente de lo que estoy hablando con cruz verde no como se llama fuerte tiuna que es donde están los militares entonces ellos lo que les interesaba era poder controlar los disturbios en la universidad central y poder tener acceso a fuerte tiuna los barrios más bien les sirvieron de escudo o les sirvieron de escudo a la policía porque porque funcionan como una barrera impenetrable donde digamos obviamente nadie de la clase media se atreve a meterse por esa mitología errada que hay completamente esta ideológica de ver los barrios o poblaciones como llenas de criminales cuando lo que son familias que tienen que vivir ahí porque no pueden vivir en otros lados pero esa ideología hace que los barrios funcionen irónicamente no como el objeto de estudio sino más bien lo que protege esa barrera de ese castillo que se convierte policial en que se convierte el helicoide pero como digo de virtual nada si hubo un perdón ah las partes veo es que te lo planteaba como virtual porque claro el panóptico es espacio de vigilancia y este helicoide estaba en un espacio que vigilaba todo el valle ahora te mitifica un poco eso pero también cuando hablo de físico virtual es porque si era el lugar de inteligencia llegaba toda la información si eso lo planteaba como virtual como un espacio donde llegaba toda la información donde ellos podían empezar a conjurar cosas o bueno si siempre hacen de las suyas de las que no podemos saber y obviamente la policía venezolana son igualmente perversos que los carabineros aquí solo que con otro tipo de perversidad pero lo que me llama y quiero enfatizar de lo que tú me dices es que la noción del panóptico es decir esa torre central que vigila toda la cárcel pero desde adentro no desde torres externas fue súper popular en América Latina eso es otro estudio que se podría hacer hay montones de panópticos en América Latina no sé por qué nos dio por el panóptico y de hecho en Uruguay hay un panóptico que se transformó en un centro de arte como el panóptico tiene una tienen a veces formas como de estrella porque está digamos la torre central en el medio y luego estaban las las celdas a los lados en Uruguay en Montevideo hay un centro de arte que creo que se llama centro de arte que una de las salas es saqué esas fotos son galerías de arte contemporáneo que de hecho hacen una cosa muy interesante porque se separan de la cárcel por vidrio entonces se puede ver las celdas a través de vidrio pero también eso es como una especie de fetichización o sea hay muchas cosas que ocurren se convierte como en un museo las celdas y creo que en otra de las alas hicieron el Museo de Historia Natural esto para hablar de esto que mencioné de la reapropiación cultural de estos espacios abandonados pero gracias porque me permitiste hablar de la importancia del panóptico muy poco estudiada en América Latina en Concepción el mercado de Concepción iba a ser planteado de esa manera y al final solamente quedó con un pabellón central que es el mercado que se incendió y vas a construir en esa lógica de las estrellas con pasillos con un eje central pero quedó solamente en la maqueta sería interesante estudiar porque al imaginario latinoamericano le fascinó digamos esa forma de depresión pero otra pregunta Sí Celeste hay una pregunta que plantea José Flores y dice ando trabajando con jóvenes grafiteras sobre sus significados y prácticas en la ciudad y suelen hacer referencia a que reciclan en la ciudad ya que pinta lugares abandonados por eso estoy tratando de pensar la relación entre ruinas y rayados sobre todo desde jornadas de protesta y esta es la pregunta que finalmente realiza ¿cómo piensas que se puede ir pensando? Gracias José porque me permite volver a hacer la propaganda a mi au guerrilla mira a ver empecemos desde el principio porque hay que distinguir entre grafites y rayados ¿verdad? esta primero quiero hablar de la fantástica tradición de grafitis que hay en Santiago y Valparaíso yo que he vivido en muchas ciudades y que viví mucho tiempo en Nueva York supuestamente capital de los grafitis les puedo decir que wow los de acá mucho más interesantes los de allá son casi siempre tan aquí hay escuelas de grafitis si uno sale digamos a la periferia de la ciudad uno empieza a ver cuadras y cuadras con distintos estilos de grafitis maravillosos o sea el Mapocho si no queremos ir más lejos muestra muchos con 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 las protestas sociales que empezaron en el 18 de octubre efectivamente surgieron montones montones de rayados incluso yo escribí un artículo que salió en Artishox lo pueden encontrar está en línea que se llama la calle como cuerpo de combate creo que se llama así la calle como cuerpo de combate donde yo asimilo justamente las calles los muros lo que se llama el amoblado urbano que son postes lugares estaciones de autobuses ese tipo de cosas se convierte en el lugar donde se escribe la protesta y lo interesante del graffiti que viene desde los grafitis o sea eso empieza en con el imperio romano donde los grafitis se ponían en las paredes generalmente para hablar de política o sexo por alguna razón esos son como los temas que mueven a la humanidad política y sexo y el dinero obvio pero el dinero lo ha levantado entonces hablaban de política y sexo estoy hablando de los grafitis latinos y ahí viene el término grafitis rayados un rayado bueno entonces yo fascinada por los rayados empecé a tomar muchas fotos de rayados obviamente participando en las protestas es decir fue de hecho que las protestas me ayudaron a conocer mejor Santiago porque caminé mucho Santiago así que para una historiadora cultural como yo estar en este momento histórico en Santiago ha sido súper importante y súper determinante y me ha compensado por muchas otras cosas que ocurren en esta ciudad de las cuales podría hablar muy largamente pero no lo voy a hacer sí obviamente hay un reciclaje continuo como que es decir por eso me da risa cuando yo veo los guanacos blancos y yo digo pero serán tontos esas que se los van a pintar como en dos minutos ¿verdad? porque y cuando o cuando borran poniendo capas de pintura las instituciones o quien quiera que se dedique yo digo bueno si lo que están dando es otro lienzo porque los rayados no se supone que permanezcan en el tiempo son expresiones espontáneas y efímeras entonces sí es como una especie de reciclaje constante pero sobre todo es los rayados y los escritos sobre los muros y por eso los borran son muy lúcidos y son muy creativos y son muy agudos y transmiten los mensajes de una manera muy directa esas partes de lo que es el valor de los rayados cuando yo escribí el artículo hubo una mini polémica con respecto al valor porque por supuesto es la cosa patrimonial puritana o sea puritana en el sentido conservadora pura etcétera de que no se debe tocar a la ciudad pero es que la ciudad es un ente vivo es un ente orgánico las ciudades son como las personas son como nuestros hogares están cambiando constantemente no están estáticos en el tiempo ¿no? y bueno entonces ¿qué pasa? que yo que soy amante de los gatos empiezo a descubrir gatos y gatas sobre todo gatas digamos gates por todos lados en unos rayados absolutamente lúdicos y brillantes y empecé a fotografiarlos y ya para enero ya los monté en un instagram que es miau guerrilla donde les invito por favor sigan a miau guerrilla tengo tengo varias socias sobre todo mi amiga Ángela cura que no la veo por acá porque saben que se convierte en un vicio fotografiar los rayados de atunes y tenemos más de 200 porque nos empiezan a enviar y nos gusta mucho y nada más que porque José me hizo la pregunta nos gusta mucho porque nosotros hemos pensado por qué los rayados de atunes porque obvio en Valparaíso hay montones de gatos y hay montones de grafitis con gatos porque los gatos ¿qué pasa con los gatos? o sea pienso en y aquí voy a hacer una contraposición con el perro matapaco ¿verdad? ¿cuál es la diferencia entre el perro matapaco y los felines gatunes? bueno el perro matapaco es una figura que nosotras consideramos porque hemos hablado mucho de esto y espero estar de alguna manera respondiendo a tu pregunta pero como oblicuamente el perro matapaco es una figura heroica es una figura del héroe patriarcal ¿verdad? o del anti-héroe ¿verdad? muerde supuestamente a un paco etcétera pero es una sola figura que se repite y se repite una y otra vez los gatos o les gates porque insisto hay muchas gatas y hay mucha siempre gata nunca paca esta por ejemplo para dar un ejemplo esta hay muchas artistas grafiteras y de rayado no hay que ser artista hay que simplemente expresarse en las paredes que pensamos que tiene que ver con que Michel desertó hace una diferencia entre estrategia y táctica que para estos tiempos es muy importante tenerla en mente él dice que la estrategia militar esa es la estrategia es es una estrategia es pesada digamos las estrategias son muy pensadas son sistemáticas son militares ¿verdad? pero por lo mismo son muy pesadas no tienen movilidad no se pueden adaptar los terroristas por decir cualquier cosa los guerrilleros o los protestantes también usan tácticas que son móviles que son espontáneas tienen muchísima más movilidad entonces yo contrapondría al perro matapaco con les felines en términos de estrategia y táctica ¿qué pasa con los gatos? los gatos son inaprehensibles ¿verdad? el gato se te escapa de las manos en dos momentos los perros son mucho más sumisos por eso dicen que es el mejor amigo del hombre yo digo ciertamente del hombre pero de las mujeres los gatos porque nos gusta más esa independencia felina además los gatos son intersticiales se pasean se meten por cualquier lado entonces hemos encontrado gatos felines de resistencia protestatarios porque vienen porque vienen desde el 18 de octubre en los lugares más inesperados y cuando después de esta charla ustedes van a empezar a verlos también bueno pero a lo que voy es que nos gusta mucho esos rayados porque de alguna manera es una manera de retener a los rayados es poder hacer este trabajo de registro ¿no? que Francisca ha estado haciendo un gran trabajo de registro precisamente en la estación Baquedano de la cual les hablará en una de las próximas charlas y de paso agradezco a Francisca muchísimo por haberme invitado a ser parte de su equipo y de la Alberto Hurtado entonces concluyo esta respuesta súper larga diciendo que estamos haciendo un librito para los que no me escucharon antes estamos haciendo un librito sobre los rayados de atunes y vamos a lanzar pronto porque no nos atrevemos a decir cuándo porque en tiempos de pandemia no se pueden dar fechas basta que uno dé una fecha para que no cede pensábamos para el 18 de octubre para celebrar el aniversario pero ya no llegamos un librito pequeñito de de parte de nuestro registro de grafites para que nos apoyen nos difundan y por ahora pues vayan conociendo arroba miau guerrilla conteste la pregunta ha contestado maravillosamente bien Juan Carlos ¿puedo dar un comentario de agradecimiento? sí cerraríamos con tu agradecimiento sí por favor no agradecerte rápidamente fue una charla magistral que manera de abarcar esta historia de las ruinas maravillosa solamente me quedan mil comentarios mil ideas pero lanzaste una imagen no para que la comentas ahora pero para ver si le podemos dar vuelta ese cuadro de la peste creo que estamos la pertinencia de pensar el cuerpo arruinado el cuerpo en ruina el cuerpo abyecto el cuerpo enfermo que como vimos no solo se da por la pandemia ayer se dio también por la horrorosa represión a los cuerpos de los jóvenes las mutilaciones creo que ahí Celeste debiéramos pensar el cuerpo en ruina que es parte de la biopolítica del biopoder del que Foucault habló tanto pero me encantó todo lo que planteaste y ahí me dejaste un camino que ganas de seguir conversándolo juntas es muy urgente Francesca tú sigues en este ciclo de primavera así es que recogerás tus propias ideas las ideas de Celeste y podrá construirse sobre la base de aquella de la utopía que de alguna manera queremos dejar sembrada con nuestro programa en esta ocasión yo me gustaría cerrar solamente agradecer a Celeste la verdad que vamos a tener esta grabación disponible agradecer la comunidad que se ha congregado en torno a tu obra y que va a estar digamos muy lealmente contigo y también esta posibilidad de pensar juntos en estos escenarios contemporáneos yo soy amigo del Mata Paco pero reconozco que efectivamente los gatos no bien llamó mi atención las gates así es que una tarea para la casa más y no sé Sebastián si tú quisieras cerrar con algo podríamos reiterar los agradecimientos que tengan una muy linda tarde y yo quiero decir una cosita antes de que hable Sebastián por favor es decir yo me quedaría hablando tranquilamente con ustedes aquí me tienen pero no yo sé que los tiempos están muy tomados así que los invito a conversar conmigo a través de Miau Guerrilla si quieren pero también quería decir que el libro del helicoide se produjo un libro produje produjín con un equipo o un libro sobre el helicoide que no ha sido traducido al castellano pero está en inglés y al cual le quiero donar un par de ejemplares para la biblioteca de la de la universidad porque ahí hay mucho material de archivo y hay muchos ensayos muy distintos incluso entrevistas a prisioneros que podría ser muy interesante para los antropólogos culturales muchas gracias muchas gracias Celeste muchas gracias Juan Carlos y invitarlos a todas y todos a participar de nuestra próxima actividad que se va a llevar el próximo 19 de octubre la cual tal como decía Juan Carlos participará Francisca Márquez con una exposición que lleva por nombre el estadio social un año después por eso y con esto ya damos por culminada la actividad de hoy agradecerles a todos por su presencia y esperamos verlos en la próxima actividad en caso de que quieran tener el video pueden escribir a posgrados punto facso arroba uautado punto cl y nosotros se lo vamos a hacer llegar en la medida que lo tengamos disponible pero la idea es poder socializarlo a través de las distintas redes sociales de la facultad como también del departamento de antropología que con eso terminamos la actividad ok muchas gracias por las preguntas que apenas alcanzo a ver ahora el papel de la piedra que Francisca menciona muy importante como ven es una de mis obsesiones tengo un website donde pueden ver más mi trabajo y también hay un website para para proyectos helicoides si quieren conocer más el helicoide saben que el libro también está en libro digital por 10 dólares creo que lo están vendiendo esa otra opción y bueno será perfecto continuar el lunes que viene con la presentación de Francisca cuídense mucho y no solo del virus sino de los pacos que están arruinando arruinaron totalmente su propia institución y de paso la vida de mucha gente así que cuidémonos nos veremos en las protestas y también nos veremos espero el semestre que viene en la Universidad Alberto Urzado gracias a todos muchas gracias chao a todos hasta la próxima Gracias.